Pedro, tú eres un poeta chileno. La poesía chilena, pienso yo, es una de las más vigorosas y de las más importantes en la poesía, no solo latinoamericana sino española. Ha tenido poetas fundamentales como Vidobro, Neruda, La Mistral. ¿Cómo te sitúas en esa tradición poética? Bueno, esa tradición poética para los poetas de mi tiempo y para los poetas que han venido después ha significado siempre un compromiso. Hace algunos años, conversando con Ernesto Mejía Sánchez, pensábamos en esta situación que es tan característica de la poesía chilena como también de la poesía peruana, y en su caso de la poesía nicaragüense. Y me decía, después de esas grandes presencias que han constituido lo que es el proceso de la poesía en el siglo XX, ninguno de nosotros puede descuidarse. Siempre sentimos, estamos sin duda sintiendo la presencia de esas figuras por encima del hombro. Es como si nos estuvieran mirando a escribir. Y por lo tanto, creo que esa ha sido una lección mayor. No repetirlos, pero sí tener en cuenta muy constantemente el nivel de exigencia y de rigor que impusieron en una tradición. Porque claro, no se trata ya de ser un eco de la voz de Neruda, de Huidobro, de la Mistral, de Pablo de Roca, en el caso de la poesía chilena, sino de buscar esa instancia que nos diferencie, pero a partir del reconocimiento de que ellos fueron los maestros ejemplares. En ese sentido, un principio muy fundamental de Antonio Machado, creo que ha guiado la búsqueda de los poetas que más pueden importarnos, que es, terminen los ecos y empiecen las voces. Entonces yo siento que particularmente en el caso de mi generación, que es en Chile la llamada generación del 50, algunas figuras con las que yo tengo una gran admiración, que fueron mis amigos muy cercanos y que son mis amigos muy cercanos, han encontrado esa posibilidad de una diferencia que recoge lo mejor de la tradición poética chilena, pero a su vez logra encontrar una expresión propia. Sería el caso de Enrique Linn, una figura mayor de mi generación, de Jorge Teller, de Armando Uribe y de Alberto Rubio, por ejemplo, un poeta poco conocido porque es un hombre muy retirado de la institución literaria, pero que debería ser lo más. Esa me parece que es la línea de conducta a que nos ha animado la presencia de esa tradición, la de los antecesores inmediatos. En la generación inmediatamente anterior, las figuras de Nicanor Parra y de Gonzalo Rojas nos resultaron también ejemplares en ese sentido porque ellos encontraron una primera vía de acercamiento y de diferencia, ¿no? Que fue muy estimulante para todos nosotros. ¿Y cómo caracterizarías tu poesía, tu empeño poético, tu escritura dentro de la tradición de la poesía chilena y dentro de tus amigos de generación? Yo creo que más que a las grandes figuras cuya ejemplaridad está siempre presente para nosotros, yo me he acercado a las lecciones, a lo que yo llamaría las lecciones de un poeta como Gonzalo Rojas. Siempre he dicho que Gonzalo Rojas fue la primera experiencia mía de exigencia frente a la palabra. Gonzalo Rojas nos visitaba cuando éramos muy jóvenes, seguimos siendo amigos muy cercanos, pero cuando éramos jóvenes llegaba a nuestra casa y nos preguntaba qué están haciendo. Le mostrábamos algunos poemas, era mi caso, por ejemplo, y él lo leía y empezaba a marcar, a cerrar con un lápiz, ¿verdad?, o con el dedo, algunos versos. Y me decía, ¿qué pasa si este verso desaparece? Si este poema termina aquí, ¿no te parece que esto está de más, que esto sobra? Y de repente uno descubría los excesos. Entonces esta petición de exigencia, que era de una gran gentileza por otra parte, es decir, mira, lee este poema sacando esto, ¿qué pasa aquí? Y uno descubría que su entusiasmo por esos versos era un entusiasmo del momento, no un fervor instantáneo, pero que podía perfectamente salir, porque no era parte del todo, ¿no? Entonces ese sentido de la exigencia y del rigor es una lección que Gonzalo nos comunicó desde muy temprano a todos sus amigos más jóvenes. Por otra parte, mi acercamiento, que fue entrañable a una gran figura de la poesía chilena y de la literatura chilena en general, porque fue un prosista considerable y un ensayista o cronista también de gran nivel, que fue Enrique Lin, que estuvo muy vinculado a mi formación. Él era dos o tres años mayor que yo, lo consideré siempre un hermano mayor, ha muerto en 1988, una pérdida de la que me ha costado mucho recuperarme, y con el que hicimos algunos trabajos en conjunto, como un libro de conversaciones, conversaciones con Enrique Lin que se publicó en Veracruz, en las colecciones que dirigía Jorge Ruffinelli, y que después hemos editado en Chile. He procurado un ejemplar, creo, de esa nueva edición, porque la lucidez de Enrique Lin era muy estimada y su nivel de exigencia muy alto. Yo creo que él es la figura mayor de nuestra generación, por lo menos para mí. Y, bueno, en otro sentido, la presencia de mis lecturas de poetas como Fernando Pessoa, como T.S. Helio, como Cavafis, en fin, me han llevado a buscar un cierto tono. Yo no diré si los productos alcanzados tienen tal o cual mérito. He querido, sí, marcar ahí una pequeña diferencia de mi relación con lecturas, que por otra parte tienen mucho que ver con mi afición por la pintura y por la música. Entonces los procesos intelectuales en mi trabajo poético son más o menos marcados también. Y una preocupación por la brevedad, ¿no? El temor de que sobren demasiadas palabras en mi poema, ¿no? Y por eso procedo, más que nada, por reducciones y por concentraciones o condensaciones. Ciertos poemas que son a veces un poco extensos, van quedando reducidos a pocos versos, en algún caso a dos versos, como una cierta copla, ¿no? Que era un poema largo y que quedó reducido a esto. Dolor de no ver juntos lo que ves en tus sueños. Y eso fue, finalmente, lo que quedó. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo vinculas tú, por ejemplo, la docencia y la actividad creativa? ¿También la naturaleza crítica o ensayística en tu obra con la creación? Claro, yo soy un profesor de literatura ejercido por muchos años en la Universidad de Chile y por un largo periodo en la Universidad de Nueva York, en Stony Brook, donde empecé a trabajar en 1972 y de la que retiré, me jubilé en 1994. Es una larga permanencia en el espacio docente. Yo creo que a mi trabajo como profesor de literatura hispanoamericana le debo mucho. Desde luego por la importancia que tiene y la exigencia que impone para un profesor la lectura continua del acervo literario general. En ese sentido, por ejemplo, enseñar literatura hispanoamericana me ha mantenido en una constante vinculación con la poesía española, desde la literatura medieval hasta el presente, porque en algunos casos di seminarios o cursos sobre literatura colonial, por ejemplo. Y en ese punto, la presencia del pensamiento y de la acción literaria de los escritores del Renacimiento Español era absolutamente central. Y por otra parte, porque más que un crítico, más que un profesor, yo me defino como un lector. Mi vocación es la de lector y de re-lector. Y en ese sentido, hago mía una expresión borgiana que dice otros se pueden enorgullecer de los libros que han escrito, yo me enorgullezco o quiero enorgullecerme de los libros que he leído. Entonces, lo que más hago es leer, así como lo que otra de las cosas que hago mucho también, es escuchar música o visitar museos. Y esas son pasiones y fervores continuos. Entonces, la presencia de la literatura española y de la poesía española ha sido muy constante. Incluso he dirigido algunas tesis sobre poetas españoles. Dirigió una tesis doctoral en Estónico sobre Francisco Brines. Y siempre he estado tratando de acoger esa tradición y de difundirla. Hay un libro más o menos reciente, publicado en 1997, que se llama, con un título que les va a parecer un poco pretencioso, se llama, Los 100 Mejores Poemas de Amor de la Lengua Castellana. Claro, yo no pretendo ni mi coautor, que es mi amigo el traductor griego y poeta, Rígas Capatos, que esos sean los 100 mejores poemas de la lengua castellana. Los son para nosotros y los fueron en un instante para nosotros. Esa antología que ha tenido una gran repercusión, se ha publicado en edición bilingüe en Grecia, en griego y español, en inglés y en español en Estados Unidos. Y ya van siete ediciones en español, solamente en una editorial chilena y una en una editorial de Barcelona. Se empieza con Juan Ruiz, con un fragmento de Juan Ruiz, sobre las virtudes que las mujeres chicas han, ¿no? Sigue con Garcilaso, con Garcil Sánchez de Badajoz, con Quevedo, Francisco de Mederano, Bóngora, en fin, Machado, Baker Machado, hasta Miguel Hernández, y con una cantidad de poetas hispanoamericanos en una disposición cronológica. De manera que yo siento que la poesía en lengua española es una, ¿no? Y es lo que hemos estado conversando y señalando en estos diálogos, que lo sentimos como diálogo de la poesía hispanoamericana con la poesía sevillana, donde el reconocimiento y la necesaria exaltación de lo que es la gran poesía sevillana, el maestro de la poesía sevillana, implica esta nota, que este espacio poético ha estado presente de manera muy viva en mi poesía, no, en nuestra poesía. Les puedo citar solo un caso, hay un pequeño poema mío que termina con un verso de Herrera, de Fernando Herrera, pasó cual rota niebla por el tiempo. Ese no es un verso mío, sino que es un verso robado a Fernando Herrera, que naturalmente puse entre comillas, ¿no? Enrique Linn hizo todo un libro que se llama Al bello aparecer de este lucero, que es un verso de Herrera también, y donde el subtexto es una historia de amor que remite a menudo a lo que fue la circunstancia, a la peripecia vital de Fernando Herrera. Y por otra parte, claro, el hecho de que nuestras publicaciones, así como las tuyas, estén dándose, estén haciéndose también en Sevilla. Sí, eso ya es lo que iba a mencionar, la publicación. Por último, creo que es importante tu vínculo con Sevilla en este momento, no solo con Sevilla, sino con la poesía sevillana y en concreto con la publicación, la publicación, la revista Sevilla que ya ha publicado un cuaderno, un librito, un lado canción del pasajero y quería que nos hablaras un poco de esto. Esta vinculación con Sevilla es una vinculación feliz. Empezó el año pasado, como tú bien sabes, en la realización, durante la realización del primer diálogo, o el primer encuentro con la poesía hispanoamericana, que se realizó aquí en Sevilla con asistencia de cinco poetas hispanoamericanos. Y de aquí este segundo encuentro es una continuación que me parece a mí muy, muy lograda. Entonces, la revista Civila que dirige nuestro amigo Juan Carlos Marcet ha acogido las publicaciones, los poemas de los poetas participantes, los escritores participantes en estos dos encuentros a los que esperamos que sigan otros y se han estado publicando nuestros poemas allí. Por lo tanto, esa revista está juntándonos a todos con todos también. Yo me siento muy feliz de que en esta nueva etapa de la revista Civila de Sevilla aparezca una selección, un grupo de 18 poemas que son poemas inéditos, posteriores a la última publicación, el libro que hice en Chile que se llamaba Noticias del extranjero. Esto, algo cacofónicamente, se llama Canción del pasajero. Después reparé en esa cercanía de las palabras. Y voy a leer un poema que cierra ese pequeño libro recién editado por la revista Civila como una separata del número 7. Se llama Presencia del amor. El tiempo del amor es el presente, el presente que todo lo contiene, la aparición real de tu alma y tu cuerpo, lo ilusorio de ti, tu encantamiento, también tu lejanía, a veces solo un nombre y una voz que yo escucho claramente a mi lado. Es un sueño, es un pájaro o el rumor de una fuente, y aunque estés o no estés, sueño y pájaro y fuente han detenido el tiempo como en la vieja escena contada en una fábula. Grande es dicha tu ausencia que yo procuro en vano conjurar como ves con pobres artes de imaginación la pequeña moneda que les da al hombre solitario que te hace vivir en su memoria como a una gacela perdida en el bosque y encontrada en la noche del regreso. Porque fuiste quien eres de una vez en una hora de esplendor no abolido, una hora que siempre es el presente y es todos los momentos como tú siempre igual a sí mismo. otro poema ya no de ese libro sino del libro anterior un poema relativamente breve que se titula Ya hablaremos de nuestra juventud Ya hablaremos de nuestra juventud Ya hablaremos después muertos o vivos con tanto tiempo encima con años fantasmales que no fueron los nuestros y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola confundiendo las noches y sus nombres lo que nos fue quitado la presencia de una turbia batalla con los sueños Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes como 30 años antes indignados del mundo sin recordar palabra quiénes fuimos dónde creció el amor en qué vagas ciudades habitamos lo único que habría preocupación que no creo que lo que se queda de Antonio Machado el poema profesión de fe de su libro Campos de Castilla Dios no es el mar está en el mar ríela como luna en el agua o aparece como una blanca vela en el mar se despierta o se adormece creó la mar y nace de la mar cual la nube y la tormenta es el creador y la criatura lo hace su aliento es alma y por el alma alienta yo he de hacerte mi Dios cual tú me hiciste y para darte el alma que me diste en mí te he de crear que el puro río de caridad que fluye eternamente fluya en mi corazón seca Dios mío de una fe sin amor la turbia fuente y ahora un poema de Federico García Lorca titulado mi niña se fue a la mar mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas pero se encontró de pronto con el río de Sevilla entre Adelfas y Campana cinco barcos se mecían con los remos en el agua y las velas en la brisa quien mira dentro de la torre enjaezada de Sevilla cinco voces contestaban redondas como sortijas el cielo monta gallardo al río de orilla a orilla en el aire son rosado cinco anillos se mecían con los remos y que d ¡Nos imp STEVE! Gracias.